El Código de la Cámara 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 Mi mamá feliz con Chichón Sí, pero imagínate tú donde ese hombre comienza a cantarme ¿Qué uno va a hacer? Enamorarse de él Espérate que se me metió una gente sin tocar, Pedro Vuelve el pensamiento mío, állalo que vayas eres tu amor ¿Tú querías que te tocaran? ¿Te toques? Sí, pero no tú, mi amor El de allá, el de aquí ¿Dónde está mi mamá? Cierrame la puerta, que se meten los perros realengo. Dios mío, ¿por qué quiero visitarte y no cierran la puerta? Oye, yo amaría a Chaneles Y mis compadres Sí, llámame, lo que quiero hablar con él Llámalo ¿Y para qué tú quieres hablar con él? ¿Por qué está durmiendo la siesta? ¿Siesta? ¿Y él trabaja? Sí Sí, él no toca ni nada, pero él duerme siesta Ese tipo no, ni siquiera toca Llámalos Llámalos Y cuando toca, mi amor, besa fina Bueno, a ver, llámame que le tenga una fiesta Espérate ¡Chichón! ¡Chichón! Tienes que llamarme Mayimito Tienes que llamarme Mayimito Te oye Sí, sí ¡Mayimito! No voy La oyes, que se sienta Lo que pasa, coge a él, mujer del diablo No tengo como apagar No tengo como apagar No tengo como coge algo Claro, pero es que tú tienes una canción que tú dices, yo voy a apagar Yo voy a apagar ¿Qué pasa esto? ¡Ah! ¡Alto el santo! ¡El magipe! ¡El me puso el magipe esto a mí! ¡La bulla que se sienta! ¡Ay! ¡Chisto! Miras... ¡Llamo compadre! Mis compadres Juan Ramón me llamó... ...para una fiesta. Tú sabes que él y yo somos compadres de agua. ¿Y por qué compadre? ¿Le bautizó a Jovi o a Rubio? No, no. Sí. Una vez que él iba en el Camaros para Resolín... ...y se le calentó. ¿De nuevo? Entonces yo... ...le calentó el carro. Entonces me dijo, amigos, usted tiene por ahí un poco de agua. Entonces yo le eché agua al radiador y somos compadres de aguas. ¡Oh, qué buen día! ¡Jogis! José Andrés, que me dice... ¿Son padrino? ¿Son padrino? ¡Jogis! Esa mujer yo la quiero demasiado, esa mujer. Esa mujer es mi vida. Por eso que yo estoy arrimado aquí en esta casa y yo no tengo casa. Imagínese usted. Me soporta todos los pellejos que yo canto. El pellejo que no está conmigo la saco de la ocheta. Además, además, mejor yo me paso el tiempo. Ay, Dios mío. Trapeando esas escuelas. Para yo mantener. De noche yo trapeo un ovale. Y hacerle, y hacerle trenzas. Muy bien. Y yo le hago la trenza. Él también. Mira, mis compadres, me consiguió una fiesta ahora. Me consiguió una fiesta para que yo la toques. Tú sabes que él me consiguió una fiesta mensual. Para yo justificar lo que él me va a dar. Entonces, él me dijo a mis que me buscara una persona. Él me dio 15 mil pesos para una fiesta. De eso yo te voy a sacar dos mil para que tú me abres. ¿Cómo para que yo te abres? Dos mil pesos para que me abra el show. No, bolígamos. Yo soy más tinta que tú. Yo soy más tinta que tú. Y mira como tú viste, tú eres atrasado. Y yo soy Chicho Severino. Gran cosa, Chicho. Pero soy Chicho. ¿Cómo tú me vas a dar dos mil pesos a mí? Y tú vas a coger 13 mil pesos. Porque tú estás loco. Tú me das 14 mil pesos y coges mil pesos. No, no, no. Jamás, jamás, Chicho. Yo tengo que pagarle a los músicos y a todo el mundo. Por eso mismo a los músicos, tú le dales a 150. Y te coges 1500, te van a quedar. No, no, no. Yo no toco por dos mil pesos. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No, no. Tocas tú solo porque así yo no toco por dos mil pesos, ¿no? Bueno, entonces. Además, yo tengo una mujer que mantener. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir. Fuerte. Me voy. Fuerte. ¿Estás seguros? Fuerte. Me voy. Que se vayan. Fuerte. 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 ¿Cuánto quedó ahí? 2500, pues. Yo por 1500, yo por menos 1500 no lo toco a nadie. Sí, mira, son dos mil. Tú le das a cada... ¿Alguna número? Yo creo que son dos mil. Son cinco. Tú le das a cada músico 125 y tú te quedas con 1500. Si yo le pongo un pica pollo, no. Ok, pero sin tostones. Ok. ¿Qué fue? Leñas. No hay problema. Vamos a darte la base. Bueno, se aparece un... ¿Cuál es el doctor de esa noche? Tú me lo dices. No. Sí. No, no, no. Yo puedo aclararse por los vacíos. Saludos. Saludos. Buenas. ¿Qué tal? Quicho Severino. La bulla que se sienta. Secretaria. Yo quiero verlo personalmente. Déjame ver si él puede verlo. ¿Cómo te dice? Claro que sí. Yo estoy aquí. ¿Qué es el secretario del diablo? ¡Ah! Quiero representarte. Quicho. Te felicito. La bulla que se sienta. Güey. Eh, eh. Realmente te felicito, chico. Mira, yo formo parte, o mejor dicho, me eligieron para formar parte del equipo de producción del Festival Presidente. Y yo personalmente te he elegido a ti para que nos represente en el género de la bachada. ¿Rápido? Sí. Bueno, me llamé tú, como en todas las comedias, que es para que pegas fiches, que me dicen. Yo os canto. No, no, no. Vuelan pensamientos. No, no, no. ¡Arribón! 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 ¡Chicho! ¡Arribón! ¡Arribón! Mira, Chicho. Yo personalmente te elegí para que tú... Yo no sé. ¿Cuándo vendrás? No sé. Lo puedo pagar, Chicho, él. Ya está pagado. Ok, ya. Dime cuánto es rápido. Mira, mira, son 150 mil pesos. Tú vas a cantar tres canciones abriendo el espectáculo de Festival Presidente. ¡Ah! 150 mil por cada canción. Al que le debo que se aguante, el millonario. Me puede ir, vecino. ¿150 mil? ¿150 mil? No, es que estoy tocando ese día, yo creo. Ok, qué bonito. Ven acá, que ya yo estoy libre. ¡Eh! ¿Todo seguro? Sí. Pues no hay problema, yo paso por acá, que voy a pasar por allá. ¿150 mil? ¿A firmar? Sí, sí, solamente a firmar. No hay problema. No hay problema. No, compadre, coja sus dos mil pesos que la vaselina que usted sabe. No, no, compadre. No, pero con ese dinero que le van a dar a usted, con ese dinero que le van a dar a usted, usted tiene que buscar ya otras mujeres ya más bonitas, usted ya tiene que tener nuevos estatus. Ya usted no puede estar con ese disparate de mujer que usted anda. No tiene razón. No tiene razón. Yo he pegado demasiado piso y yo he pegado demasiado vaso en esa barra donde yo trabajo. Oye, yo soy Chicho. No, yo soy Chicho, ya que yo no tengo nada, ya. No, 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 no. ¿Usted está tan chocada, eh? Oye, usted no puede hacer nada. Ya que me conocen. ¿Hasta hablando antes salen gallos? Noooo. El hombre en la casa soy yo. Sí, así mismo, así mismo. ¿Estás bloqueado? Yo subo. Está vivo. Está vivo. Chicho, mira. ¿Cómo te lo digo a ti? Con la boca. Mira, en realidad yo formo parte del equipo de allá, pero de contabilidad. Yo no sé nada de producción y ellos me excluyeron, me sacaron. Y naturalmente que al sacarme a mí... Me fuiste tú. Me fui yo. Hacían mucho productor y aquí. Me fuiste tuya, lamentablemente. Lamentablemente no vale el espectáculo, de manera que yo lo siento. Ahora voy a poner mala noche que él tampoco va a hacer. ¿Ya quién pusieron? ¿No pusieron uno? ¿Para yo hablar? No, escúchame. ¿Para yo hablar? No, escúchame. Se me olvidaba decirte que escuché, escuché, que van a poner en sustitución tuya a un tal Bolívar Federal. ¡Coño! ¡Ese soy yo! 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 ¡Dame la vuelta por allá! ¡Ese es mi compadre! ¡Ese es mi compadre! ¡Compadre! ¿Vamos para la fiesta, compadre? ¿Para qué fiesta? ¿Para el festival? No, usted no va. Usted dijo que no, que usted no iba para eso. Usted me sacó a mí. ¿Cuál que se ha dado dos mil pesos de la otra fiesta? Usted dijo que me ha dado dos mil pesos. ¿A mí qué me importa? Me quedo con mi casa y con mi mujer. ¡No, señor! Usted ni tiene casa ni tiene mujer. ¡Cerrada! ¡Ay, que bebe! 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 ¡Dame esa bala! ¡Págame! ¡Ay, que bebe!